Durante la semana de turismo, del 9 al 15 de abril, han pasado por el puerto de Colonia 41.093 personas y 3.088 vehículos. Desembarcaron 19.367 personas y 1.973 autos y embarcaron hacia Buenos Aires 21.726 pasajeros y 1.115 autos. Una vez más, miles de turistas volvieron a las calles del casco histórico de Colonia del Sacramento. Capacidad colmada con un 100% de ocupación a partir del miércoles. Así vivió Colonia del Sacramento esta semana de turismo. Vinimos con los tres hijos y toda la familia, o sea que somos en 14 en total. ¿Conocían Colonia? Conocíamos Colonia, nos encanta y ahora vinimos al Yerato y estamos pasando tres días muy lindos. De Montevideo. ¿Está bien? ¿De paseo en Colonia? Sí, salimos a disfrutar un poco el día. ¿Por el día? Por el día, sí, sí. ¿Cómo la ven a Colonia con tanta gente? Hermosa, está linda, me encanta mi Colonia. Siempre venimos cuando podemos. Todos los eventos han trabajado a cupo lleno. Las visitas a la estancia presidencial de Anchorena, actividades culturales en el Teatro Bastión del Carmen y las visitas a la Plaza de Toros, donde 700 personas por día han ingresado a conocerla. Este viernes se registraron por momentos largas colas esperando lugar para almorzar. ¿Están haciendo colas, están esperando para comer? ¿Están esperando para comer? ¿No hay lugar? No hay lugar. ¿De dónde son? De Rosario, acá, al departamento de Colonia. También de Rosario, disfrutando el día hermoso de Colonia. ¿Paseando en casa de alguna manera? Sí, pero está bueno, muy bueno. Qué suerte que hay mucho turismo, parece. ¿De dónde son? De Montevideo. ¿De paseo en Colonia, primera vez, no? No, no, ya hemos venido, pero sí, recién llegamos. ¿Por el día o varios días? Por el día, por el día, de momento por el día. ¿Qué han podido recorrer? Recién llegamos, estamos ahí viendo primero la parte de acá y viendo a ver si se puede comer algo. Está bastante lleno todo igual. ¿Está complicado para conseguir lugar? Está complicado, para estacionar también. Somos venezolanos, de Buenos Aires ella y yo de Montevideo. ¿Y de paseo en Colonia por primera vez? ¿Se ha conocido? Sí, para ella. ¿Qué te pareció Colonia? Es un lugar muy lindo, encantador, de verdad que sí. Y los ambientes y lo verde, lo bonito de todo, es un espectáculo, me encantó. Es un día espectacular y ver así brillar Colonia es una alegría para el coloniense y para quienes no visitan. Ver pasar los barcos, el barrio histórico lleno, como que vuelve a latir Colonia. Como que volvemos otra vez a palpitar el turismo. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.